Este es un video demostrativo de funcionamiento del horno de sublimación 3D Para empezar el funcionamiento vamos a encenderlo desde la parte posterior Una vez encendida la energía observamos que se nos presenta hora y fecha Para encender la máquina su funcionamiento en la mitad de la palabra power encendemos la máquina Vamos a setear su temperatura inicial El tiempo inicial al tiempo necesario Para este caso nosotros haremos unas tazas para lo que setearemos en 8 minutos Y en una temperatura de 190 grados Una vez seteados los parámetros iniciales vamos a prestar dos veces en Haiti Y nuestra máquina empezará a calentar Una vez llegada la temperatura deseada vamos a ver un aumento de 10 grados y va a ir disminuyendo Una vez pasada la temperatura de 190 o la temperatura deseada ya podemos empezar a trabajar Vamos a levantar nuestro horno y siempre vamos a tener mucho cuidado con nuestra seguridad con los guantes Y para el caso de las tazas las vamos a poner en la superficie de onda Colocamos nuestras tazas con la superficie de plástico Ya puesto nuestro papel de sublimación Cerramos Y empezamos con time Una vez transcurrido el tiempo pues vamos a levantar nuestro horno con mucho cuidado por la temperatura que van a tener las tazas Y esperamos a que se enfríe Una vez sacado, pasada la temperatura tenemos el resultado final de nuestras tazas El segundo paso que vamos a explicarles es la utilización para cuando queremos sublimar cosas planas Para este caso vamos a utilizar este editamiento Primero colocamos la manguera en la parte inferior Y colocamos esta parte Levantamos la superficie de látex Y para este caso pondremos un cuidado Sellamos Ajustamos Y activamos la succión Vamos a observar Como se nos queda un vacío en el interior Que apasionará el papel de sublimación con la superficie adherente Una vez culminada la succión Cerramos Y hacemos el mismo proceso anterior que en las tazas Vamos a observar que toda la succión Es jalada por la manguera que está en la parte posterior de la máquina VAMOS 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 Gracias.